Hello, hoy yo te quiero dar una rutina para glúteos, solo vamos a necesitar una banda de tela, busca una banda de tela dura, importante lo que te voy a decir, existen en el mercado bandas de tela que son bastante económicas, generalmente no son de tan buena calidad, la resistencia no es muy buena, invierte un poquito más en unas bandas duras, duras, duras para que realmente trabajes bien tus glúteos. Bien, la banda te la vas a colocar cuatro dedos arriba de tu rodilla y ahora sígueme, lo importante y el secreto en esto que te voy a explicar es que no vayas a cortar, que todos los movimientos los continúes uno seguido del otro, ahora acompáñame. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video y que tengas un bello día!